El Señor con el hogar, y vi que está la tierra por ti, fue por amor, que vale mi Dios, El Señor con el hogar, y vi que está la tierra por ti, fue por amor, que vale mi Dios, El Señor con el hogar, y vi que está la tierra por ti, fue por amor, que vale mi Dios, El Señor con el hogar, y vi que está la tierra por ti, fue por amor, que vale mi Dios, El Señor con el hogar, y vi que está la tierra por ti, fue por amor, que vale mi Dios, El Señor con el hogar, y vi que está la tierra por ti, fue por amor, que vale mi Dios, El Señor con el hogar, y vi que está la tierra por ti, fue por amor, que vale mi Dios, El Señor con el hogar, y vi que está la tierra por ti, fue por amor, que vale mi Dios, El Señor con el hogar, y vi que está la tierra por ti, fue por amor, que vale mi Dios, El Señor con el hogar, y vi que está la tierra por ti, fue por amor, que vale mi Dios, El Señor con el hogar, y vi que está la tierra por ti, fue por amor, que vale mi Dios,